Por poner un ejemplo exitoso de esta construcción de la comunidad a partir del microrelato, hablaría de la APA, de la Plataforma Afectados por la Hipoteca. Hablaría de cómo ha construido comunidad a partir del microrelato, de la vivencia, cómo ha empoderado a partir de la vivencia y cómo eso es precisamente hacer política. Me quiero apuntar también a la idea de revertir la sensación de inseguridad construyendo comunidad. Se hablaba de la APA, yo creo que era un ejemplo magnífico además de un movimiento que responde claramente al principio feminista de lo personal es político, es decir, de cómo te pones al lado de una persona con nombres y apellidos y le dices, mira, mientras estemos aquí, de tu casa no te echa ni Dios, a la vez que se hacen propuestas de cambio de políticas en el Parlamento, se señalan y se denuncian con escraches a los culpables y se hacen propuestas en el ámbito europeo. En ese mismo sentido tenemos, por ejemplo, los campamentos por la dignidad, tenemos a las Kelis, tenemos a Territorio Doméstico, que son movimientos de nuevo cuño que superan desde mi punto de vista a otro espacio que para mí ahora mismo es un gran fracaso, que es el de los sindicatos, que se lo tienen que hacer mirar, nos lo tenemos que hacer mirar entre todos, pero me parece que colocan en el centro lo que es crear movilización desde el empoderamiento, desde la creación de la comunidad y desde la atención a las necesidades más básicas en la vida más cotidiana sin perder de vista lo que es el cambio social. O sea, que a mí me parece una cuestión central. Y yo quiero decir que ahí... ¡Gracias!